Música Hablas de la calle pero aquí no te vimos Ah, ah, ah Fou, fou Ja Pau, pau, pau Ya Habla de la calle pero aquí no te vimos Salimos a buscar, luego lo dividimos 4-4, yo no tengo amigos Juego solo, no confío, primo 180 buscando lo mío En el paro, pero bendecido Ojo abierto, corazón vacío Que te juro que no son reales Aunque los veas siempre contigo Que el pequeño de casa creció Mama, solo me busco lo mío Que si confías en hijos de puta, boy Vas a acabar detenido Que la vida que yo vivo en la ruina Hoy está libre, mañana jodido Cuántas veces me menospreciaron Solamente por mi apellido Cuánta gente a mí me falló Salieron sapos, se chivaron, primo Pero de niño mamá me enseñó Que hay dos caminos y yo lo he elegido Y cada día lo doy gracias a Dios Por todo lo que tengo, todo lo vivido Y no me llevo de bla, bla, bla Me dice que no pare, que ya va a llegar Que no tengo freno, soy un animal No tengo corazón, me puse a contar Estoy en el vendo buscando el pan Ojo rojo, vengo de Taiwán Paso a paso, ¿quién me va a parar? Dinero negro Acabo de comprar esta jorda por este mongol Hablaras de sangre manchadas Y he perdido la cuenta, tanta llamada Prendo clientes de la madrugada Habla de calle, pero aquí no te vimos Todo lo que canto, primo, aquí lo vivimos Y esta vida, primo, nos alejimos Solo hicimos, primo, lo que debimos Yo no me llevo de bla, bla, bla No me fui de palabras, solo creo en acciones Sin móvil cuando voy de misiones La cago a par de veces, aprenden mis errores En el coche alemán, las ventanas tintas Una piba de paz y I'm rolling Ring ring, los clientes acuolen Se acercan las baby, con más niggas we balling En el coche alemán, las ventanas tintas Una piba de paz y I'm rolling Ring ring, los clientes acuolen Se acercan las baby, con más niggas we balling Mis lloras de sangre manchadas Prima niggas he cerrado con la playa chapada Con mi Jorda manchada 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 Con mi Jorda manchada